Sí, gracias a Dios que vengo trabajando hace tiempo en ese aspecto y feliz también por estar aportando con goles al equipo, pero también triste por el resultado, pienso que merecíamos más. A pesar de lo que se mira en el Real Santa Cruz, vos dijiste un equipo bastante complicado. Sí, va a ser un partido muy difícil, pero creo que tenemos que enfocarnos en lo nuestro, en lo que venimos haciendo, haciendo respetar la localía y sacarnos esta espinita que tuvimos el día lunes. Va a ser un partido difícil porque sabemos que el Real viene a complicarnos, pero seguro que con la jerarquía que tenemos, con los jugadores que tenemos, lo vamos a sacar adelante. Hay un muy buen plantel, hay también, como dices, muchos de cambio. Bueno, yo esperando mi oportunidad para entrar de titular, para eso me voy preparando y bueno, si es que no me toca entrar, igual voy a intentar aportar de la mejor manera. Sobre este aspecto, ¿cómo lo asimilas, Darío? Porque a ver, uno piensa por lo que has hecho y lo que estás haciendo debería sí hacer titular, pero bueno, son decisiones del técnico, pero ¿cómo lo asimilas, José? De la mejor manera, estoy tranquilo, sé que me va a tocar mi oportunidad de entrar, es un campeonato muy largo, por eso cada uno, todos nos estamos preparando de la mejor manera y yo sé que voy a tener mi oportunidad. Gracias. 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 Gracias.